¿Me entiendes? Estoy harta. ¿Sabes lo que es la palabra? Harta, harta, harta. No exageres, Justina. Date cuenta que lo tienes todo en la vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo qué? Tienes salud, dos hijos maravillosos y un marido que te adora. No somos ricos, pero tampoco nos hace falta nada, ¿o sí? No, pues bajo tu punto de vista, no. Porque siempre has sido conformista, pero yo no. A mí me duelen mis hijos. ¿Sabes? ¿Sabes cómo me desespera que no seamos capaces de darles lo que se merecen? ¿Como qué, por ejemplo? Ah, pues como pasar unas vacaciones. ¡Bien grosso pueblo! ¿Qué tal los hijos de Gabino Roura? Ellos sí, todos los años se van de viaje. Pues qué bueno, pues... Ellos son felices. ¿Y qué quieres que te digan, Rodolfo? Que se mueren de ganas de conocer otros lugares, pero que... ...su papito no tiene ni siquiera para pagar un triste boleto de camión. Por favor, fue hace tanto tiempo que los pobres ya ni se acuerdan de cómo es la arena. Cada día son más y más las cosas que no podemos darles. Porque simplemente no hay con qué. No estás prometiendo nada. ¿Por qué no mejor cambias de trabajo, papá? Porque como maestrito de escuela, pues nunca vas a salir de Perico Pérez. Hola, Justina. ¿Qué haces tan lejos de tu casa? Salía a tomar un poquito de aire fresco. ¿Sabes qué? En mi casa, viviendo con tu amigo, de repente siento que me ahogo. Como si con eso se arreglara todo, ¿no? Digo, pues claro que para alguien como tú, que lo tiene todo resuelto, que... ...pues vive en un lugar como este. Pues es bien fácil decir cualquier cosa, ¿no? No, no, gracias. No creo que a tu mujer le parezca. Sabes muy bien por qué. Aunque, ¿sabes qué? Pensándolo bien, pues sí debería ser yo la que no la pudiera ver, pero ni en pintura. Por lo visto, hoy acabó temprano el dominón. Vamos. Precisamente fui a ver a Inés. Ya tenía muchísimo trabajo en la casa y... ...no da tiempo de nada, ni siquiera la había podido ver. ¿Y cómo querías que fuera? ¿De todo el día? Inés siempre anda muy bien arreglada, como... ...como corresponde a la gente de su tipo. ¿Qué querías? ¿Que yo me presentara en su casa y como una pordiosera? ¿Se puede saber a qué vienen todos esos comentarios? ¿Qué? ¿Crees que te estoy diciendo mentira? Simplemente me parece muy raro que te hayas arreglado tanto... ...para ir a ver a la mujer de Gavino. Sobre todo que te hayas desentendido de tus hijos. No, papacito, eso sí no te lo voy a permitir. A mí me puedes acusar de todo lo que se te dé la gana... ...pero nunca de ser una mala madre. Y menos si sabes perfectamente que me la paso día y noche, día y noche cuidándolos. ¿Parece el colmo? Que me haces un escándalo nada más porque... ...porque me salí de la casa un par de horas. Y además, para ver a una mujer enferma. El enfermo aquí eres tú. Tiene el piso. Enseguida le aviso a doña Inés. Gracias. Hola, Justina. ¿Cómo estás? Inés. Bien, bien, gracias. Qué gusto me da verte. Me habían dicho que estabas enferma, pero te veo muy bien. Gracias. Me siento. ¿De veras Gabino está linda contigo? Inés. Perdóname. Tú me miras a mi toque. Me da mucha pena quitarte la venda de los ojos, pero... ...tengo la obligación moral... ...de decirte que desde hace mucho... ...Gabino te está engañando. Doña Inés. ¿A qué le pasa? Doñita, ¿se siente bien? No, me siento muy mal. ¿Qué tiene? ¿Por qué no mejor te la llevas a la recámara? Sí. Por favor, es conveniente que se recueste. Sí, creo que... Yo no sé por qué se levanta. Hola, chaparrito. ¿Cómo estás? Mi amor, ¿cómo están? Muy bien. ¿Me pongo el pan para la cocina? Ay, gracias. Claro que sí, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Qué buena. Oye, mami, ¿me cobras una medalla de oro como la de Lucrecia? Ay, mi amor. Mira, chiquito, tú sabes que con lo que gana papito no se puede. Pero vas a ver que muy pronto tú y tu hermano van a tener todo lo que se les antoje. ¿Sabes dónde está tu hermano? ¿Estás seguro que está con esa niña? Ven acá. No te pongas así. Siéntate. Es mejor que no hayas ido. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, nada más por eso, porque lo digo yo. Órale, este... Vete a jugar a tu recámara, ¿sí, mi amor? ¿Por qué? Porque sí, porque necesito... ¿Viste a Lucrecia Córdoba, mi amor? Mi amor, nada de lo que te haya dicho tu amiga es cierto, ¿sí? Es muy bien que, pues, a veces... A veces los niños inventan cosas que no son y... No entiendo. Lo único que tienes que entender... Es que no quiero que te sigas contando con esa niña. ¿Qué pasa? Fui a ver a Gavino. ¿Y? Me pidió que hiciera todo lo posible para que no te la acerques a su mujer. ¿Qué diablos pasó cuando fuiste a verla? No entiendo de qué me estás hablando. Gavino me dijo que todas las visitas alteraban a Inés. Pero me dio la impresión de que lo dijo justo por algo que pasó contigo. Si eso crees, ¿por qué no me dices tú qué supones que pasó? Una cosa es que me dé envidia que ella tenga todo lo que yo no tengo. Y otra muy distinta que no le estime. Por si no te has dado cuenta, la esposa de tu gran amigo se está muriendo.